Satisfacción en Argamasilla de Alba con el nuevo Centro de Salud, unas instalaciones que visitaba ayer el presidente de Castilla-La Mancha. José María Barreda recordó que su Ejecutivo está haciendo un esfuerzo sin precedentes para situar a la región por delante de comunidades como Madrid, Valencia o Cataluña. En 2007 el presupuesto sanitario aumentará un 10%, con lo que es lo mismo cada día se invertirán más de 6,6 millones de euros. Así es como cristaliza el esfuerzo que la sociedad de Castilla-La Mancha está haciendo para mejorar su sistema público de sanidad. Y verdaderamente los logros son espectaculares. Que estemos construyendo 840.000 metros cuadrados de instalaciones sanitarias en lo que llevamos de legislatura es un dato verdaderamente impresionante. Pero es así. El nuevo Centro de Salud es 10 veces mayor que el anterior, algo que valoran muy positivamente los vecinos de Argamasilla. Estupendo, muy grande y mejor. Los servicios son los mismos ahora por lo pronto. Pero lo espacioso y lo bien que los atienden las urgencias y cosas de esas, muy bien, muy bien, muy bien. Por lo menos el local es muchísimo mayor que aquel. Y está mucho mejor, es que esto ya es un hospital. Las anchuras y el este que tiene, o sea, esto es ya decir, un ambulatorio lo que es para un pueblo de 7.000 habitantes como un hospital. Las buenas noticias para los vecinos de Argamasilla no terminaron aquí porque el jefe del Ejecutivo anunció también que en la última reunión del Consejo de Gobierno se ha aprobado una inversión para la puesta en marcha de la residencia de ancianos de esta localidad.